estamos en el centro de kioto y hoy vamos a probar un nuevo servicio es un autobús turístico de los que te permiten subir y bajar los típicos hopon hopo se llama el sky hop bus tenemos aquí nuestros tickets y vamos a probarlo pues para ver qué tal funciona porque es relativamente nuevo y bueno vamos a ver vamos a contar un poquito cómo nos va el día probando este nuevo autobús y es que en kioto hay un problema básicamente los autobuses están muy llenos de gente a veces es imposible tomarlos estás en la parada y es que no cabe nadie más no te puedes subir tienes que ir andando tomar un taxi así que bueno vamos a ver a probar a ver qué tal va este nuevo servicio si vamos un poquito más cómodos la ruta que podemos hacer que podemos ver lo contamos bueno ha venido con un poco de retraso hoy también es verdad que están todas las carrozas de Gyo Matsuri en medio de la calle entonces es normal ya te avisan que estos días de Gyo Matsuri lo que es en los horarios pueden ir un poco así así pero bueno de momento ya estamos subidos y vamos a nuestro primer destino a ver qué tal que nos han dado los ice packs estos típicos de japón ya sabéis les tenéis que dar un golpe fuerte y se activan un ratito unos 30 minutos más o menos pues refrescamos un poco la nuca los brazos etcétera que nos han dado las cosas que nos han dado los días Estamos en el templo Daikokuji, nos hemos bajado del autobús turístico y la verdad es que, menos Eric que está haciendo ruido, hay un silencio increíble, no hay nadie y esto, teniendo en cuenta que estamos en Kioto, que Kioto está repleto de turistas, mola muchísimo. En Daikokuji en realidad son unas dos docenas de templos y todos ellos tienen jardines preciosos, hay una tranquilidad increíble. Aquí podemos disfrutar también de la gastronomía típica budista, la gastronomía vegetariana y además de la tranquilidad es un lugar ideal para conocer un poco más sobre el budismo zen. El complejo del templo Daikokuji fue fundado en 1319, desgraciadamente fue casi totalmente destruido durante la contienda civil de 1476, conocida como la Guerra de Onin, pero fue reconstruyéndose a partir de 1503 y se hirvió como un importante centro de la cultura de la ceremonia del té, sobre todo durante el periodo Momoyama. Esto fue posible gracias a sus preciosos jardines zen y a sus maravillosas salas para ceremonias del té, que todavía hoy encontramos por todo el complejo. Es por ello que figuras históricas de importancia como Hoda Nobunaga o Toyotomi Hideyoshi, por ejemplo, dos grandes unificadores de Japón y amantes de la cultura del té, están muy relacionados con este templo. En el complejo del templo Daikokuji hay un total de 24 subtemplos, pero lamentablemente solo 4 están abiertos al público, el templo Ryogenin, el templo Daisenin, el templo Zuihoin y el templo Kotoin, aunque este último estaba cerrado por obras de restauración en el momento de nuestra visita. La visita comienza en la puerta Minamimon o Puerta del Sur, desde la cual pasaremos por delante de varios templos con supuestamente preciosos jardines zen, aunque están todos cerrados al público. A continuación veremos la preciosa Puerta Chokushimon o Puerta del Mensajero Imperial. Construida en 1599, se trata de una puerta que originalmente se encontraba al sur del complejo del Palacio Imperial de Kioto. Sin embargo, fue donada al templo Daikokuji por la emperatriz Meisho en la década 1640. Seguidamente podemos ver la Puerta Sanmon o Puerta de la Montaña. Se trata de una estructura de color vermellón de dos pisos que se construyó originalmente en 1479, aunque en realidad el segundo piso es un añadido posterior de 1539 por orden del maestro de té Senorikyu. De hecho, cuenta la leyenda que el maestro pidió que en el segundo piso de la puerta se colocara una estatua de Buda que se le pareciera. Esto molestó soberanamente al shogun Toyotomi Hideyoshi y se dice que el enfado ante la arrogancia del maestro del té fue tal que esta fue la razón por la que le ordenó que cometiera seppuku o suicidio ritual en 1591. Justo enfrente de la Puerta Sanmon se encuentra el Salón Butsuden o Salón del Buda, es decir, el salón principal. Se trata de un edificio de estilo chino construido en 1665 y en cuyo interior podemos ver una estatua de Buda sentada en posición de loto. Aunque no se permite la entrada, sí podemos acercarnos para ver la estatua de Buda desde el exterior. Detrás del Salón Butsuden se encuentra el Salón Hapto o Salón de Lecturas. Se trata de una estructura original de 1636 y es el lugar donde los monjes del templo Daito Kushi se forman en sus quehaceres. Desde aquí podemos acercarnos hasta el extremo del complejo del templo Hoshuin, pasando por los templos Yuko-Yin, Nyo-Yi-An y Ryosen-An, donde podemos practicar meditación Shazen. Tenéis más información en la web. Pero uno de los lugares más visitados del complejo es el Templo Daisen-An, cuyo salón principal data de comienzos del siglo XVI. Alrededor del templo podemos ver distintos jardines zen, todos ellos ejemplos perfectos de los jardines paisajísticos secos del periodo Muromachi. El más representativo de todos es un jardín diseñado en 1509 por el fundador del templo, el avancen Kogakuzenji. Con su diseño, el sacerdote quería expresar el espíritu del zen, a través solo de rocas y arena blanca. Desgraciadamente, no se pueden hacer fotos. Aquí Luis está haciendo fotos a las fotos, porque no se pueden hacer fotos. No se pueden hacer fotos de nada. Y luego querrán que la gente venga y es como, ¿cómo? Se lo puedes contar, evidentemente, pero ya dicen, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. En fin, este tipo de normas son un poco increíbles. El templo Zuihoin se fundó en 1546 como templo familiar del Danbio Otomo Sorin, de la actual isla de Kyushu. Poco después, llegaron a Japón los primeros misioneros católicos portugueses y españoles, que no solo trajeron el cristianismo a Japón, sino que también trajeron grandes oportunidades económicas de comerciar con europeos. Razón por la cual, mucha gente influyente decidió convertirse al cristianismo. A los 48 años de edad, se batizó con el nombre de Francisco y desde entonces recibió el apodo del Danmio Cristiano. Poco después, sin embargo, el cristianismo fue prohibido en Japón y los fieles perseguidos durante dos siglos. Y aunque el cristianismo realmente nunca se selló en el templo Zuihoin, sí que se honró y respetó el legado como cristiano de su fundador. Un ejemplo de ello es el llamado Jardín de la Cruz, situado tras el salón principal. Su diseño se asemeja a un crucifijo y en una lámpara de piedra situada en línea recta al jardín hay una estatua enterrada de la Virgen María. La estatua, al estar escondida, es un conmovedor recuerdo de los dos siglos de persecución del cristianismo. Sin embargo, el Jardín de la Cruz no es el jardín principal del templo. Justo enfrente del salón principal encontramos un precioso jardín seco diseñado por Midei Shugemori. La garbilla blanca del jardín está rastrillada con vigor y recuerda las olas de un mar embravecido. De hecho, la combinación de las olas rastrilladas y las rocas puntiagudas infunde de energía todo el jardín. Cerca del templo Zuihoin podemos acercarnos a ver el templo Daijin, que aunque está cerrado al público, sí que podemos pasear por sus caminos interiores para acercarnos hasta el restaurante Izudem. Este es un restaurante de comida vegetariana típica de los templos, llamada Shojineriori, así que si estáis buscando una experiencia gastronómica de este tipo en Kioto, este es vuestro lugar. La primera parada que hemos hecho con el autobús turístico, todo el complejo de templos de Taitokushi, ¿qué te ha parecido? Es que muy bien, es un lugar poco turístico todavía, es muy tranquilo, no se oye un solo ruido y eso que estás aquí en mitad del norte de Kioto... Bueno, ya veis, tuvimos que parar de grabar porque venía el autobús, pero la siguiente parada fue el Kioto Gyoen o Parque Imperial de Kioto, es decir, el enorme parque en el que encontramos el Palacio Imperial de Kioto. Lo dejamos para otro vídeo. Tenéis más información del templo en Taitokushi, como siempre, en japonismo.com. Estamos en el Skyhop Bus. ¿Por qué le he puesto el modo de seguir? Se ha girado solo. ¡Ola! Eh, muy bien a mí. ¡Ven a mí, mi cabrita!